Aquí en mis manos tengo el Honor Magic V2, el dispositivo plegable más delgado del mercado y con mejor configuración de cámaras. Acompáñame a hacer este unboxing juntos y a tener las primeras impresiones. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver aquí tenemos al Honor Magic V2. Así es como viene en esta cajita que se ve bastante bonita y bastante elegante. Además también tiene partes magnéticas y vamos a ver algunas de las características que quiere resaltar Honor por aquí. Aquí podemos ver el modelo Honor Magic V2, la ROM es de 512, wow, medio tera. Y además la RAM es de 16 GB que por cierto recuerden Honor suele ampliar con la llamada Honor RAM Turbo. Muy bien, vamos a abrirlo, para abrirlo es por este lado magnético, ahí ustedes pueden ver. Se cierra y se abre fácilmente y vamos a ver cómo es que viene este dispositivo por dentro. Abrimos de esta manera hacia afuera y aquí ya viene este teléfono de manera abierta. Y aquí nos vienen algunas recomendaciones para tener en cuenta. El dispositivo en sí, wow, se ve precioso. Vamos a sacarlo entonces, creo que se abre de esta manera. Hay que intentar sacarlo sin hacer daño porque luego más creadores de contenido lo puedan probar de la mejor manera. Así que solamente lo vamos a sacar de esta manera, por aquí vamos a dejar el plastiquito. Y este es el teléfono en sí, wow. Se siente bastante ligero, es súper delgado, realmente súper delgado. Chicos, ahí ustedes pueden ver la diferencia de grosor e incluso si lo cerramos, vamos a cerrarlo. ¿Cómo es que se ve? Wow, wow. Realmente he escuchado mucho que se siente como un teléfono normal y es así. Se siente como si fuese solamente un teléfono. No se siente bastante grueso ni nada por el estilo. Así que vamos a prenderlo por aquí al costado. Y listo. Vamos a dejarlo por aquí el teléfono prendiéndose. Allí está y vamos a ver qué más viene en esta caja. Si es que levantamos de esta manera. Aquí está bastante gruesita, pero creo que no trae nada más por dentro. Si no trae nada más por dentro. Al menos eso es lo que parece. No trae nada más por dentro. Y creo que lo podemos poner a un costado y aquí nos vienen más cosas. A ver, vamos a ver. Este de por aquí es una cajita que se puede levantar con facilidad. Y tenemos aquí dentro el adaptador. Este dispositivo trae una carga de 66 watts. Que por acá nos dice 66 watts de carga. Así que está bastante bien. Luego tenemos por este lado otra cajita más. Me imagino que es el cable con 6 amperios para tener una carga rápida. Chicos, siempre recomiendo utilizar el cable que viene en la caja. Si es que tienen un dispositivo sobre todo de carga rápida. Y está adaptador USB tipo A a USB tipo C. Y una cajita más tenemos por aquí. ¿Qué es lo que vendrá? Vamos a ver. Aquí está la llavecita. Esta es la llavecita para reyector de tarjetas SIM 1 y SIM 2. ¿Y qué hay por aquí? Siento que es algo bastante delgado. Vamos a ver qué es lo que hay. Y no tenemos nada más por aquí. Así que cerramos y vamos a poner todo en orden nuevamente. Por aquí está caja. Por aquí la del adaptador. Y finalmente la del cable. Cerramos la del dispositivo. Y cerramos toda la caja en sí. ¡Wow! Está preciosa. Y no sé qué ha venido acá. Creo que es un case. Así que vamos a tratar de abrirlo. Recuerden siempre con cuidado para que luego más creadores de contenido puedan tener la misma experiencia. Aquí estamos. Y aquí sale. ¡Wow! ¡Qué lindo case! ¡Súper fino! Ahí ustedes lo pueden ver. Es súper delgado este case. ¿Y qué es lo que tiene por aquí? Dice Honor. Incluso viene un plastiquito bastante bonito que lo vamos a guardar también por esta parte. Listo. Y aquí tenemos bastante chévere, ¿no? Para que pueda sostenerse el dispositivo. Ya sea de esta manera o incluso así de pie. Está genial. Vamos a probar este case. Sin embargo, quiero resaltar algo bastante interesante en este dispositivo. Tiene un acabado aquí en al parecer un tipo de piel vegana que se siente bastante bonito este teléfono. Vamos a abrirlo y así es como se abre. Como ustedes pueden ver, el teléfono ya está configurado. ¿Por qué lo he configurado? Porque quiero que ustedes puedan ver qué tan bien va de manera súper rápida después de ver estas principales características. Vamos a ver acerca del teléfono para que ustedes puedan ver cuáles son las características más resaltantes de este hardware. Primero vamos a ver el nombre del teléfono Honor Magic V2. Viene con Magic OS 7.2 y basado en Android 13. Ahora vamos a ver más especificaciones. El procesador de este dispositivo es el Snapdragon 8 generación 2. Además tiene chips mejorados de seguridad LS1 y además un chip RF mejorado de Honor C1. Entonces estos son chips para que puedas guardar tus datos biométricos. Aquí están los datos de la RAM. Es una RAM de 16 GB más 7 GB extras de Honor RAM Turbo. El almacenamiento como vimos es de 512 GB en total así que está súper bien. Y ahí ustedes pueden ver el cambio, la salida de una aplicación a otra es súper ligero. Además cuando abrimos sigue el teléfono funcionando de manera súper correcta. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir el juego más pesado que tenemos en la Play Store de más de 30 GB. Genshin Impact. Y por aquí estamos, ya cargó el juego, ahí ustedes pueden ver. Es la primera vez que voy a jugar y siento que no ha dado ningún lag. Ahí está, súper bien con este teléfono. Wow, el Snapdragon 8 de segunda generación de porcilla. Es un gran procesador y ahí ustedes lo pueden ver que sí se siente, se siente súper ligero. No se siente ningún lag, ningún bug. Y ahora quiero enseñarles rápidamente en qué tipo de configuración ha cargado. Ustedes van a ver en qué tipo de calidad gráfica ha cargado. Y todo se ha cargado en media, media, quizás por aquí una en la calidad de efectos se ha cargado en baja. Pero siento que este procesador es capaz de darnos mucho más. En el caso del Snapdragon 8 de segunda generación, ustedes van a poder mejorar todavía la calidad de gráficos. No sé si calienta mucho todavía. Recuerden que estamos haciendo un unboxing y primeras impresiones. El teléfono es súper delgado. Quiero hacer una comparación aquí con mi teléfono que estoy utilizando de momento como teléfono principal. Y el grosor de este Honor Magic V2. Ahí ustedes pueden ver, este es el teléfono con case y este es el Honor Magic V2. Y pueden ver que el grosor de mi teléfono personal con case es mucho más grueso que el plegable de Honor. A ver, vamos a poner el case en este Magic V2. Creo que es magnético. Por acá, así, allí está. Y vamos a ver si el grosor ha aumentado. Siento desde ya que no ha aumentado nada. Y ahí está el teléfono plegable de Honor con case. Y mi teléfono mío, creo que mi teléfono sigue siendo aún mucho más grueso. Con respecto al peso, también los siento bastante parecidos. Recuerden que este teléfono tiene un peso de 231, 233 gramos. Y ahí está. ¡Wow! Se ve bonito. Vamos a ver si realmente es útil esto. Ahí está. Se ve perfecto. Se ve genial. Y si lo abrimos, también puede sostenerse sin ningún problema. Ahí ustedes lo pueden ver. E incluso de esta manera se podría sostener sin ningún problema. ¡Wow! Está genial, está genial. Creo que este case va súper bien y lo hace ver al teléfono de esta manera. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y si tienes alguna pregunta de este dispositivo, déjame en los comentarios que te estaré respondiendo. Nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. ¡Chao, chao!